¿Te imaginas operar a un paciente y ver toda su información flotando al frente tuyo? Te lo explicamos. Los lentes de Microsoft por fin tienen un uso real fuera de lo evidente en entretención. En el hospital Gregorio Marañón en Madrid las están utilizando en operaciones de cáncer. Tal como si fuese en una película de ciencia ficción, un cirujano utiliza las gafas para recibir información respecto al paciente que opera. Desde las radiografías hasta muestras en tres dimensiones que puede girar e incluso seleccionar y observar detalladamente sin moverse desde su ubicación en el quirófano. Si bien se usan estas gafas de Microsoft, todo el sistema fue creado por la empresa española ExoLite, quien ya lleva realizando pruebas desde abril de este año. Para que te hagas una idea, el médico con sus manos y sin tocar nada puede observar la información que flota en su entorno y puede operar usando las gafas puestas, ya que estas no intervienen con la visión. Esa es la gracia de la realidad mixta a diferencia de la virtual. Puedes volver a ver este y todos los capítulos de El Express en omageek.net. ¡Chau!